La puerta siempre estará abierta, sirviendo a un oscuro el mar. Hoy me veo en tu piscina, da igual el agua y hasta cochina. Entre tú y yo hay un chileno en zancos, entre los dos, amor en tiempos extraños. Qué raro fue volverte a ver y saber que te vuelven los pies. Qué raro fue volverte a ver y saber que te vayan a la muller. Esto es muy fuerte. Esto no vale el disco. De verdad tengo que cantar esto. Las puertas siempre están abiertas, paro donde están, hoy venimos las durezas, porque el destino nos dio la vuelta. Entre tú y yo hay un espacio, entre los dos, amor el tiempo se extrañó, qué raro fue volverte a ver y saber que te vuelven los pies. Qué raro fue volverte a ver, qué raro fue volverte a ver y saber que te vuelven los pies, qué raro fue volverte a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!